De acuerdo a la norma oficial mexicana de dispensarios de combustible que entrará en vigor el próximo 26 de octubre, las bombas despachadoras deberán contar con aditamentos y software que impedirán la manipulación en perjuicio de los compradores de hidrocarburos. El delegado de la Secretaría de Economía, Antonio Luna, informó que en Veracruz son más de 566 los expendios que deberán someterse a la normatividad con una inversión de entre 300 y 3 mil dólares por bomba. Y aquí las características que tienen que cumplir son importantes desde los circuitos integrados inamovibles hasta los programas de cómputo, así como una bitácora de eventos, o sea, de despacho de gasolina. Y son diferentes proveedores internacionales, desde Gilbarco, Dresser, Bennett, Pump Company, Team, Supramax, Pegasus, Petrol Import, GBR. Actualmente en el país, por combustible pagado y no entregado, los consumidores pierden 622 millones de pesos cada año. Luna Rosales refirió que con la nueva normatividad la Procuraduría Federal del Consumidor podrá verificar que los 46 mil dispensarios o bombas de combustible que operan en todo el país no estén alterados y que su software no envíe instrucciones para entregar menos de lo que se está pagando, multar e incluso clausurar a aquellos que no cumplan con lo establecido por la norma. Actualmente, Profeco no cuenta con atribuciones legales para revisar los software, solo puede verificar la cantidad que se despacha por litros. Berta López Aguayo, más noticias.